No creo que en el partido se dieron un montón de sensaciones distintas, fue cambiando. Ya desde el principio sabíamos que veníamos a una cancha muy difícil con un rival de mucha jerarquía. Nosotros con varias bajas y cuando tenemos bajas le tenemos que dar lugar a juveniles que están en un proceso de crecimiento y aprendizaje y sabíamos que podían tener chance de equivocarse. Y arrancamos el partido, creo yo con muchísima ansiedad, perdiendo pelotas inocentes, nervios, no poder resolver situaciones. Le regalamos contragolpes a Monterrey. Ahí después emparejamos, cambiamos el sistema, pudimos alguna situación difícil. Vino lo del penal, que bueno, como siempre algunos penales que pueden tocarte para vos o para el rival. Creo que no fue, pero no importa. Gracias a Dios lo atajó Camilo. Y valoro eso, valoro que el equipo sigue buscando. A pesar de que a lo mejor el rival tuvo dos o tres chances de gol, nos cobraron un penal, lo atajamos, el equipo sigue con los jugadores que estén. El segundo tiempo fue ya más parejo, lo empezamos a jugar un poquito más. Bueno, la expulsión nos dio la posibilidad de ponernos en campo rival. O sea, un equipo con unos menos es muy difícil de que juegue. Y después fue todo nuestro y bueno, no tuvimos la claridad para poder anotar y poder llevar los tres puntos, pero creo que en definitiva el empate estuvo bien. Y terminó nuestro equipo con muchas limitaciones a nivel jerarquía, metiendo atrás a un rival que sí le sobra jerarquía. No lo sé. Lo que pasa es que no se puede comparar momentos. Cada situación es distinta. En el semestre pasado se dieron muchas situaciones a nuestro favor. No hubo lesionados, no hubo expulsiones. Tuvimos una pretemporada de cinco semanas y nos preparamos muy bien para este torneo. Este torneo es completamente distinto. Vení de salir campeón, que genera una alegría y un relajarse, si se quiere, natural. Y con todos los problemas que tuvimos, tuvimos COVID, tuvimos expulsiones, tuvimos lesiones. El equipo sigue competitivo. Atlas está en la cuarta posición y faltan dos partidos. Estamos sumando puntos y venimos acá. Creo que no sé si hace más de 30 años no se le gana a Monterrey en esta cancha. Y le plantamos pelea y estamos competitivos con cualquiera. Así que yo resalto muchísimo eso de nuestro equipo, de nuestro cuerpo técnico, de nuestro staff, que seguimos ahí arriba. No, no, no. Lo de Quiñones es como te digo, es físico. Tiene el tema en una rodilla, que es complicado. Porque la rodilla no se puede ayudar mucho. Pero es un esfuerzo grande para poder estar un rato. No está al 100, sin duda. Lo mismo que Aldo Rocha, no está al 100. Julio lo tenemos expulsado. Barbosa todavía no lo tenemos y está lejos. Entonces yo creo que quiero resaltar eso de nuestro equipo. Es un equipo corto. Un equipo que le dimos mucho rodaje a un once titular para poder llegar a un nivel muy alto y que en este semestre no estamos pudiendo. Por las circunstancias de las lesiones, de las expulsiones, de un montón de situaciones. Y a pesar de todo eso, estamos cuartos y peleando de igual a igual con cualquiera. Así que yo quiero resaltar eso y me quedo con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!